Vamos a conocer todos los lugares que podemos visitar aquí en nuestra región del Istmo. Pero estoy sorprendido, me habían dicho de que efectivamente era una playa de puros caracoles pequeños y es así, exactamente así. En vez de tierra, lo que estoy pisando son pequeños caracoles y de veras que es extraordinario porque si ustedes meten la mano, lo que van a sacar son caracoles, no tierra. Puros caracoles, donde quiera que ustedes pisen y toquen y levanten, todos son caracoles de mar. Y hoy, bueno, estuvimos en ese lugar que se llama El Lagartero. Así se llama y bueno, para que ustedes conozcan un espacio diferente, nuevo. Si ustedes quieren venir, como platicábamos hace rato, vengan a la agencia de policía Emiliano Zapata.